... ...un equipo de cirujanos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla... ...utiliza una técnica única en el mundo... ...que minimiza las fístulas y que nos permite un cierre... ...en mucho menos tiempo que los que permiten los cierres convencionales... ...de manera que quien más ha tardado, ha tardado 18 días en cerrarse... ...pacientes como Ángela... ...que tras dos meses en coma por una peritonitis que se complicó... ...que salvó la vida, hoy acude a una revisión. Que por eso estoy viva, y por ellos, por las manos de ellos... ...y por las técnicas nuevas. Sufrió varias operaciones como consecuencia de la peritonitis... ...y de una gran infección, el problema entonces era cerrar la herida... ...por el gran tamaño de la incisión y la inflamación de los tejidos. Y ese cierre definitivo es lo que en ocasiones no podemos conseguir... ...y ahí es donde tenemos la pérdida de los pacientes. Hasta ahora fallecían siete de cada diez pacientes... ...por fístulas abdominales e infecciones... ...ellos han reducido la mortalidad a cero con materiales tan simples como estos... ...una malla sobre la cavidad abdominal... ...una esponja para evitar infecciones y estos tensores... ...la técnica permite cerrar heridas como esta. Una vez que se empieza a poner el dispositivo... ...operamos al paciente cada dos días... ...y vamos simplemente tirando de los tensores... ...y recambiando por una esponja más pequeña. Quince días después, esta es la misma incisión, ya cerrada... ...cuando hasta ahora se tardaba meses con enorme riesgo de muerte. Han aplicado la técnica en cinco pacientes, siempre con éxito. Han patentado el kit en España y está en trámites la patente internacional. A pesar de lo importante que puede ser, pues salir en la tele, la prensa... ...o tener publicaciones importantes... ...lo mejor de todo es el reconocimiento de los pacientes. Hombre, por Dios, a todos los médicos... ...a todo el grupo de médicos que me han tratado... ...y que han hecho posible que no me muera. Varias multinacionales se han interesado en la comercialización del kit... ...a nivel internacional. Una vez que se generalice, podría ayudar a salvar la vida... ...a decenas de pacientes cada año en cualquier parte del mundo. ...a todo el mundo.